Detiene la Procuraduría General de Justicia del Estado a seis personas más involucradas en el asesinato de tres policías municipales de San Ignacio Río Muerto y un policía auxiliar ocurrido el pasado 5 de noviembre en Bahía de Lobos. Carlos Navarro Zúgich, procurador estatal, informó que la detención se derivó de un operativo conjunto en la región sur de Sonora, coordinado con otras corporaciones de seguridad. Que hemos logrado la detención de otras seis personas a quienes estaremos poniendo a disposición de la autoridad judicial para que respondan por el homicidio de estos cuatro seres humanos. Los detenidos responden al nombre de Oscar Daniel Herrera Zavala, de 21 años de edad, con domicilio en la población de Bicam, Carlos Israel Soto Velázquez, de 40 años, con antecedentes penales. También a Rey Martín Valle Antuna, de 29 años, Carlos Valentín García Ceballos, de 32 años, ambos con historial delictivo. Además, Eduardo Nieblas Camacho, de 37 años, y José Alfredo Lizárraga Antuna, de 32, estas últimas cinco personas con domicilio conocido en la comunidad de Yori, de Bahía de Lobos. Navarro Zúgich, señaló que las condenas pueden alcanzar por el delito de homicidio calificado en número de cuatro con premeditación, alevosía y traición, es de 25 a 50 años de prisión, además de los que acumulen por los delitos de asociación delictuosa y robo con violencia, Tadeo López Rojas. Noticieros Televisa Hermosillo.